Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito del dominguito por la tarde Mateando el tiempo, donde matamos el tiempo tomando mate. Con sus anfitriones Humberto Larte alias El Pana y mi amigo Alejandro Ballartini alias El Ale. Hola pana, ¿cómo estás? Muy bien Ale, ¿tú qué tal? Bien, acá con ansias de cosas bélicas. Con ansias de guerra. Con ansias de guerra, con ansias de terminar con las guerras mundiales. Oh, imposible me parece. Siempre parece que viene una. Sí, sí, siempre parece que viene una. Pero bueno, nada, mira, ya hicimos un capítulo de la primera guerra. Yo digo que hagamos como para concluir este episodio, por lo menos por ahora, de la segunda guerra. Estoy totalmente de acuerdo, bro. Mucha gente lo ha pedido. Me han escrito y me han dicho, haz uno de la segunda guerra. Bueno. Por favor, por favor, para la tarea del colegio. Bueno, acá, chicos, somos su solución. Capaz no seremos el podcast más gracioso del planeta, pero seremos el podcast que le sirve en la escuela. Va a servir. Bueno, para este tema, el Ale es el que más se destaca. Yo quiero dejar eso ahí. Sí, sí, sí. Soy el Felipe Piña de... No sé quién es Felipe Piña, pero... Ah, bueno, nada, es un historiador argentino muy famoso en Argentina y, bueno, en Latinoamérica. Pero bueno, en fin, nada, no es que soy un crack en esto, pero sí que no les voy a negar que tengo un gran afán o tengo una gran simpatía con la historia de la humanidad. En especial, me gusta toda la historia, pero me apasiona mucho y creo que a todo el mundo le apasiona las partes bélicas de la historia de la humanidad, ¿no? Es como... Obviamente a nadie le gusta la guerra, pero igual aún así la historia se vuelve emocionante en esos momentos. Hay grandes cambios, se vienen nuevos tratados de paz, nuevos paradigmas. Y la segunda guerra no fue la excepción. La segunda guerra capaz fue una de las más importantes en los últimos 100 años, me atrevo a decir. ¿Ok? Y sí, totalmente. Como habíamos dicho, la primera guerra fue una guerra bastante estancada, una guerra donde había nuevos paradigmas de guerra, ¿no? Empezaban a haber nuevas armas, nuevas formas de combate, empezaban a haber... Bueno, las trincheras fueron como los grandes protagonistas de estas guerras. Pero dentro de todo fue una guerra, digamos, de prueba. Muchas pruebas, muchas cosas nuevas, ¿no? La segunda guerra es como que sigue un poco ese paradigma, empiezan a haber cosas nuevas también, ¿no? Pero, aún así, lo que más, digamos, destaca de estas guerras son, capaz, la dinámica de la guerra. Porque las otras guerras, en la primera guerra, era una guerra más estancada, como bien dije, era una guerra más lenta. En esta es todo lo contrario. Y bueno, yo digo que con esto podemos empezar, con esta breve introducción, podemos empezar de cómo comenzó en realidad la Segunda Guerra. Bueno, hay que tener en cuenta, primero, ciertos antecedentes, que es lo que viene a detonar la guerra, ¿no? Lo primero que pasa es que, como habíamos mencionado en el episodio de la Primera Guerra Mundial, tenemos el Tratado de Versalles, que es un tratado que, ah, buscaba la paz luego de la Primera Guerra Mundial, pero la verdad es que dejó a una Alemania humillada, diría yo, luego de, luego del enfrentamiento. Porque, como bien vimos, la Primera Guerra Mundial, si bien Alemania fue como, puesto como el culpable principal, la verdad es que todos los países tuvieron su parte de responsabilidad, digamos. Entonces el hecho de que fuera como, bueno, Alemania tú eres el culpable designado, así que te llevas la peor parte de todo, eso es como el principal antecedente, ¿no? De lo que sería la Segunda Guerra Mundial. A eso también se le puede sumar la inestabilidad económica de toda Europa, con la Gran Depresión, que generó el nacimiento de movimientos fascistas y nazistas en Europa, ¿no? Entonces siempre, siempre es desde la incomodidad que se viene gestando estos conflictos bélicos masivos. Entonces, me parece que, ¿en qué año fue Ale que llegó Hitler al poder? 1933 creo que fue, ¿no? Eh, sí, vamos a hablar un poco igual antes de, antes de que Hitler llegue al poder, porque claro, hay que entender una cosa. En la anterior guerra, como bien dijimos, no fue solo uno el culpable, sino que fue una cosa de avarios, ¿ok? En esta se destaca este personaje que es el señor Hitler, ¿no? Eh, en esta guerra sí se puede decir que hay culpables. Y este es uno de los grandes, y yo diría de los centrales protagonistas, hubo varios, pero este fue capaz el central de todos, ¿ok? Eh, Hitler es un personaje bastante interesante de analizar, ¿ok? Como bien dijo Panna, el Tratado de Versalles dejó a Alemania en una situación deplorable, o sea, lo dejó en una crisis social, en una crisis económica, a mucha hambruna, había un gran resentimiento, porque como bien dicen los alemanes, ¿por qué nos echan la culpa a nosotros si ustedes también participaron? Ustedes también comenzaron la guerra, la Primera Guerra. Entonces, bueno, en ese entonces Alemania necesitaba un líder que los guíe como pueblo, y que lo, básicamente les hiciese recordar o volver a esas épocas de gloria, de la época de gloria del Imperio Alemán, ¿no? Entonces, acá surge este personaje que ya participó en la Primera Guerra Mundial, y como bien dijimos en el capítulo anterior, fue sacado, o fue dado de baja en la batalla por haber sido intoxicado por una bomba, un gas mostaza, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina la Segunda Guerra, Hitler se recupera del problema que tenía, y se encuentra con que Alemania se rindió. O sea, el Gran Imperio Alemán dejó de existir, ¿no? Entonces, ¿qué le quedaba a Hitler? Hitler había estudiado en la Universidad de Arte de ahí de Alemania, y cuando salió de eso, trató de ser un pintor exitoso, lo cual nunca sucedió. Sus obras de artes eran bastante feas, por decirlo de una manera. Si tienen la oportunidad, vean, hay imágenes de obras de artes de él. Y, bueno, básicamente era un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de un país, ¿no? Entonces, si se puede, a ver, si se puede decir algo de Hitler, algo bueno de Hitler, es que era un gran orador, era un orador del carajo. Él, con su discurso, enamoraba a multitudes, ¿ok? Y era un maestro de la propaganda. Entonces, eso es la combinación... ¿Cómo? También el bigote. También el bigote. Sí, tenía un bigote bastante interesante. Que si quieren saber por qué tiene el bigote así, escuchen el primer capítulo de la Primera Guerra. Bueno, entonces, nada, esa combinación, un gran orador y un maestro de la propaganda, es la combinación perfecta para alguien, para un político que mueva más. Entonces, les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo tenía que seguir para engrandecer la nación, ¿no? Entonces, Hitler, a golpe de discurso, se erigió como el... Se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, con ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y una fuerte... un fuerte componente antisemista y antimarcista. Yo se las dejo ahí. Fíjense si les gusta el movimiento. O sea, nosotros somos lo máximo, todo lo demás es una basura y merece ser dominado por nosotros. Es básicamente la idea que tenía en su partido. Sí, igual cabe destacar que, claro, tenemos ya el antecedente del Tratado de Versalles, que le echó completamente la culpa a Alemania y el pueblo también estaba en un descontento muy grande. De que, ¿por qué nosotros tenemos que estar en esta situación si nosotros no somos los únicos culpables? Entonces, se puede llegar a entender ese sentimiento de que nosotros somos más que esto. Ahora, de ahí a llevarlo a nosotros somos superiores a todo el resto, ya es un poco extremo. Pero se entiende, ¿no? El razonamiento de por qué ellos querían como surgir nuevamente. Y aparte, nace este personaje, o sea, surge de la nada y nada. La gente estaba enamorada, o sea, literalmente la gente estaba enamorada de él y de su discurso. Entonces, bueno, como para ir finalizando, o para ir acercándonos a la parte de Hitler, en 1923, Hitler acaba en la cárcel tras un fallido estado de golpe que fue organizado por él. Estado de golpe, golpe de estado. Un golpe de estado, perdón. Trató de tomar el poder y no lo logró. Entonces, bueno, nada. En su encierro, él aprovechó a escribir el libro llamado Mi lucha. No lo voy a decir en alemán porque es bastante complicado y no sé alemán, así que nada. Mein Kampf. Ahí va, Mein Kampf. Entonces, bueno, nada. El chabón aprovechó para crear ese libro que básicamente es un libro de una persona que tiene mucho resentimiento. Pero bueno, se convirtió básicamente en el evangelio del movimiento nazi. Y bueno, luego de su encierro, volvió, por decirlo, al área política y acabaría ganando en 1933 como canciller de los alemanes. Para el año siguiente nace el Tercer Reich, o el Tercer Gran Imperio Alemán. El Reich. Reich. Y bueno, ya tenemos entonces a un partido político formado con un líder que tiene una visión clara de qué es lo que quiere. ¿No? Quiere recuperar la grandeza de Alemania, del Imperio Alemán. Entonces, el primer paso era recuperar los territorios perdidos en el Tratado de Versalles y lo que había sido seguido, digamos. O que lo habían arrebatado, por así decirlo. Y entonces, obviamente, Gran Bretaña y Francia estaban viendo el movimiento de lo que estaba sucediendo en Alemania. Y se daban cuenta de el peligro que existía de una nueva guerra. Tenemos que comprender que, o sea, la Primera Guerra Mundial terminó en 1918. Para este momento estamos en 1933, 34, ya entrando. O sea, han pasado dos décadas casi. La guerra, la primera es muy reciente. Entonces, todavía se recuerda claramente todo lo horrible que fue la Primera Guerra. Entonces, nadie quiere realmente, por lo menos los victoriosos, digamos, no quieren otra guerra en este momento. ¿Por qué no? Porque ya vivieron lo fatal que puede llegar a ser. Entonces, el primer ministro inglés, Neville Chamberlain, no sé cómo se pronuncia. Chamberlain. Chamberlain. Oh, Ale tiene su inglés ahí. No, no, no. Es porque vi tantos documentales de esto que Chamberlain se le quedó pegado. Bueno, él propuso un acuerdo con una política de apaciguamiento, que básicamente era como aceptar cederle los territorios del sudoeste de Checoslovaquia a Alemania, que eran básicamente parte de los territorios que Alemania había cedido, digamos, como en un intento de apaciguar justamente a Hitler y evitar que intentara seguir expandiéndose a los otros países de Europa. Pero, lamentablemente, esto fue completamente ineficaz porque Alemania decidió continuar expandiéndose. En vez de verlo como un, ¿sabes qué? Gracias. Está bien. Nos quedaremos aquí tranquilos. ¿Todos bien? No, fue todo lo contrario. Es casi como que le echó leña al fuego. Y Alemania dijo, ah, no están oponiendo resistencia. Es nuestro momento perfecto de hacernos más fuertes y atacar con mayor potencia. Pero, bueno, y mucha gente le criticó a Chamberlain esta estrategia, digamos. Sí, sí. Aún corto acá un poco y quiero citar una frase de Churchill. Churchill fue un político inglés muy importante en esta segunda. En la Primera Guerra participó, o sea, fue político, tomó una mala decisión y para compensar esa mala decisión se unió a las fuerzas de la Primera Guerra Mundial. O luchó en la Primera Guerra Mundial. Y acá, en este entonces, era también creo que era un canciller. Sí, era un canciller. Estaba en el parlamento, digamos. Y era un férreo creyente de que Hitler iba a ser el que iniciaría la Segunda Guerra. Entonces, Churchill, en una de sus frases, dice, hemos preferido el deshonor a la guerra. Ahora tendremos el deshonor y la guerra. Diciendo, o sea, refiriéndose a este supuesto tratado de paz que hizo Chamberlain con Hitler. Claro. O sea, fue muy, muy, muy criticada esta estrategia porque, bueno, igual a mi parecer, o sea, como bien dije ya, ellos venían de una guerra grande, no querían otra. Entonces, se estaba viendo la posibilidad de quizás hacer algo que evitara la guerra. Entonces, esto fue como un acto así desesperado. Como vamos a intentarlo porque de verdad no queremos la guerra. O sea, desde mi punto de vista no me parece que haya estado mal. Pero bueno, obviamente, extremadamente criticado porque salió mal. ¿No? Salió mal. Y como todas las cosas que salen mal, son extremadamente criticadas. Porque si hubiera salido bien y no hubiera existido guerra, ni siquiera estaríamos haciendo este podcast de este tema. Y sería recordado como una de las mejores estrategias de... Diplomáticas. Exactamente. Pero no fue así. Así que, ¿qué pasa después, Ale? Una vez que ya Alemania dice, ja, no estamos poniendo resistencia. Nada, Alemania se sentaron en sus casitas y fueron felices y comieron perdices. No, bueno. No. Nada, Alemania... Todo esto que contó Pana, de esto de Chamberlain y todo esto, sucedió en 1938, ¿no? Entonces, bueno, un año después, como bien dijo Pana, Alemania dice, ¿sabes qué? He tratado de que se vaya a la mierda. Vamos a invadir Checolosvaquia. Checolosvaquia. Chicos, discúlpenme. Es que se me lengua la traba cada vez que quiero decir ese país. Por lo menos ya no existe. Entonces, bueno, nada. Deciden invadir e invaden absolutamente todo. Pero aún así, después de esta acción, bueno, obviamente Chamberlain renuncia como primer ministro, lo cual hace que Churchill tome el mandato de primer ministro. Muy importante esto porque a partir de ahora Churchill sería el que tomaría casi todas las decisiones hablando política y bélicamente en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, nada. Después de eso viene básicamente el detonante. O sea, lo que hizo que Alemania y Francia oficialmente le declararan en la guerra a Alemania. Que fue la invasión a Polonia. Creo que esta invasión los tomó a todo el mundo por sorpresa porque ¿qué pasa? Como bien dijimos hoy, el partido o las ideas de nazis que tenía Hitler y todo su movimiento eran antimarxistas. Entonces, cuando nosotros hablamos de Marx, se nos viene a la mente comunismo. ¿Y quiénes en este entonces eran el auge del comunismo? La Unión Soviética. La Unión Soviética. Sí, sí, sí. Es que esa me la sabía. Entonces, bueno, en este momento está este señor, también personaje importante de esta guerra, llamado Stalin, ¿no? Que era básicamente el presidente. No sé si se le decía presidente. No estoy muy familiarizado con las jerarquías comunistas. Pero, bueno, era líder de los comunistas en ese entonces. Entonces, hacen un tratado en Alemania, o sea, Hitler y Stalin hacen un tratado que es el tratado de Molotov, que básicamente dicen, ok, entre los dos invadimos Polonia por los dos frentes, yo me quedo con la mitad de Polonia y vos te quedás con la otra mitad. Y así fue. En nueve días, Alemania y Rusia destruyeron Polonia. O sea, aniquilaron. Imagínense Rusia, el tamaño de Rusia y el tamaño que empezaba a tener el ejército nazi en ese entonces contra un país que es Polonia, que es, no sé, magnitud es muy chiquito. Entonces, nada, pobre, los polacos, no hay nada que hacer directamente. Nueve días, para mí, hasta aguantaron más de lo que realmente deberían haber aguantado. Pero bueno, esto hace que Inglaterra y Francia digan, les declaramos la guerra. Pero, ¿qué pasa? Acá viene la famosa guerra de broma. En vez de tomar una actitud ofensiva, decir, bueno, Alemania está ahora, tiene la mayoría de sus fuerzas en Polonia, ataquemos a Alemania y tratemos de hacer que sus tropas se dispersen y hasta que se regrupen, tenemos tiempo para invadir terreno, o sea, para tomar terreno. No, lo que hicieron los franceses y los ingleses es tomar la posición más defensiva posible, que es no atacar. Entonces, por eso le dicen guerra de broma, porque no hicieron nada. O sea, simplemente le declararon la guerra y se quedaron panchos de la vida. Churchill estuvo muy enojado con esta actitud, o sea, con esta, digamos, esta táctica que usaron en especial los franceses. Que básicamente los franceses, como estaban con esta actitud pasiva y aparte ellos tenían un lugar que se llamaba el Bosque de las Ardenas, que supuestamente era un campo donde no podía atacar, o sea, no podía en ningún momento pasar ninguna fuerza militar motorizada, como tanques de guerra, ship, motos, porque estaba como supuestamente muy bien defendida. Bueno, retomando un poco acá, acá nace una nueva táctica militar, por decirlo de alguna manera, que lo crearon los alemanes, llamada guerra relámpago. Que básicamente consistía en concentrar el mayor número posible de artillería en un frente que fuera estrecho. Así se abría una brecha en las líneas enemigas y entraban, digamos, o sea, básicamente fracturaban las líneas enemigas y podían entrar por ahí. Lo que hacía dividir las dos fuerzas, o sea, las fuerzas enemigas las hacía dividir y era todo un descajete. Entonces, básicamente, nada, Alemania con esta táctica invadió Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia y después Francia. O sea, era buena la estrategia. Era muy buena. Le salía bien. Sí, sí, era muy buena. Y como dato de color, esto lo decimos como un datito de color, a los soldados le daban cocaína. A los soldados alemanes le daban cocaína para que estén todo el tiempo activos y eufóricos a la hora de combatir. Entonces, imagínate, vos sos un soldado francés, estás pancho ahí sentado en las fronteras, ¿no? Y estás viendo a una magnitud, a un batallón de tanques, jeeps y soldados motorizados en motos, eufóricos, corriendo hacia vos y destruyendo todo a su paso. Y no te da tiempo a hacer nada. Obviamente va a causar caos. Era como Mercedes. Sí, sí, sí. El problema de esto es que, como bien dice la técnica, es una guerra de relámpago. Tiene que ser rápido. Si vos no lograste en esa rapidez tomar todo eso, o sea, tomar tu objetivo, después no hay forma de volverte a recuperar porque gastaste un montón de recursos, sobreexigiste a tus soldados, un montón de cosas usaste para hacer eso y no lograste, olvídate. Después vas a tener que tratar de ver cómo te recuperas. Entonces, ese era el talón de Aquiles de esa táctica, ¿no? ¿Qué pasa? Esta táctica se ve, o sea, llega un momento que básicamente doblega, o sea, lo hace que se arrodille ante sus pies al ejército francés. Y al ejército inglés también, porque el ejército inglés había mandado las fuerzas expedicionarias británicas, que básicamente se consistían entre 300.000 soldados, mandaron allá para que también controlen Francia, traten de respaldar un poco al ejército francés, pero no lograron nada. Entonces, todas estas tropas, tanto francesas como inglesas, tuvieron que replegarse a la ciudad de Dunkerque, y acá hacen la famosa evacuación de sacar a los soldados que pudieran por el mar y llevarlos a Inglaterra, a las islas británicas. Y acá, esto es, no sé si fue suerte o qué fue, pero hubo un gran acto de humanidad que no solamente las embarcaciones británicas llevaron a evacuar a los soldados, sino que también pesqueros, botes, lanchas, gente normal, que esto creo que es uno de los, no sé, es hasta conmovedor, uno de los actos más conmovedores de la guerra, es que gente normal sacrificó su vida, su seguridad, para sacar a los soldados de Dunkerque y llevarlos a las islas británicas. Entonces, bueno, nada. Después de esto, Francia fue tomada completamente, se dividió en dos, estaba la Francia ocupada, y la Francia de Vichy, que básicamente era Francia, pero con un gobierno que lo puso los alemanes, y le dijeron, nosotros ponemos a nuestro representante y este va a gobernar, ¿ok? Y después de esto, bueno, viene la batalla de Inglaterra, que fue una guerra donde Alemania trató de invadir Inglaterra, por decirlo de alguna manera, y acá básicamente esta guerra se produjo en varios lados, pero mayormente fue en el aire, ¿ok? Gran parte de esta guerra fue en el aire, era la Luftwaffe, que eran las fuerzas aéreas de los nazis, contra la RAF, que eran las fuerzas aéreas británicas. Y así aguantaron un año los británicos, y Alemania jamás pudo invadir las islas británicas. Y bueno, Ale, en la batería de Inglaterra, en realidad prácticamente todo el principio de la guerra, Alemania tenía un sistema de comunicación que era impresionante, o sea, tomó muchos años, y muchas personas de distintas ramas de la desencriptación, digamos, criptólogos, gente aficionada de la computación, incluso gente aficionada a los crucigramas, y todo este, cualquier tipo de criptología, digamos, estaba dentro de los franceses y los británicos, estaban intentando descifrar el sistema que tenían los alemanes para comunicarse. Porque la criptología básicamente es el estudio de los mensajes secretos. O sea, imagínense que usted tiene un mensaje que quiero, yo quiero compartirle un mensaje a Ale, ¿verdad? Estamos nosotros hablando en el podcast, pero entonces yo quiero decir algo que Ale entienda, pero que nadie más de lo que está escuchando el podcast pueda entender. Entonces diseñamos Ale y yo un sistema en el cual haya ciertos códigos, o lo que sea dentro de nuestra manera de hablar, que transmitan un mensaje oculto dentro de lo que se está diciendo. Esto sería un mensaje encriptado. Y la criptología se encarga de estudiarlos y tratar de descifrarlos. Entonces, Alemania tenía uno de los más avanzados de la época y era basado en un sistema que había en la Antigua Roma, que es muy interesante porque, o sea, imaginen el siguiente sistema. Nosotros tenemos el alfabeto, ¿no? Tenemos 26 caracteres en el alfabeto. Entonces tenemos, imagínense, dos círculos. Y dentro de cada uno de los círculos están las 26 letras. Y están perfectamente alineadas. La A con la A, la B con la B, la C con la C, y así sucesivamente. Pero en el código, en la Antigua Roma, básicamente era que si yo giro uno de los círculos, haciendo que las letras se conecten con otras, por ejemplo, ahora en vez de ser A con A, es la A con la S. Por ejemplo, la B con la T, la C con la U, y así sucesivamente. Ahora yo puedo escribir un mensaje encriptado que solamente alguien que conozca el código va a poder descifrar. ¿Verdad? Pero este es un sistema muy fácil porque solamente hay 26 posibles combinaciones de cada una de las alineaciones que podemos hacer con los círculos. Entonces, entra Alemania y dice, nosotros vamos a agarrar este sistema y lo vamos a potenciar y lo vamos a hacer, entre comillas, perfecto. Para que nadie pueda descifrar nuestras comunicaciones. Entonces, crea lo que es la máquina Enigma. Que básicamente funcionaba de la misma manera, de esto de los alfabetos y girando, pero de una manera muchísimo más compleja. Entonces, tenían rotores, que básicamente son los círculos estos, ¿no? Pero ellos querían ser un poco más fancy y entonces les decían rotores. Y entonces, estos rotores recibían señales eléctricas. Era como que ellos tenían un teclado parecido a una máquina de escribir. Presionaban una tecla. Esa tecla enviaba una señal eléctrica al rotor por un lado. Entraba por una letra y del otro lado tenía entonces la otra letra a la que se convertía en el mensaje, ¿no? Ahí será más o menos el funcionamiento de forma básica. Ahora, ¿cómo podemos hacer la encriptación de forma de que sea muy difícil? Básicamente, lo que ellos hacían es que primero desordenaron el alfabeto. Porque, claro, si tú tienes ABCD, EFG, o sea, todo el mundo se sabe ese orden, vamos a poner un orden aleatorio para ambos lados del rotor. ¿Verdad? De manera que es muchísimo más difícil. Entra una letra, sale otra y no sabes para nada porque no están alineados de la manera convencional. Entonces, el sistema tenía un fallo. Y es que con esto, por alguna razón, la E, la letra E, siempre quedaba convertida en una J. Y por esa razón, era muy... O sea, la letra E siempre iba a quedar comprometida dentro de los mensajes. Y eso facilitaba el trabajo de descifrar. Entonces, para resolver este problema, hicieron que no solamente ahora tenemos los rotores desordenadas las letras, sino que ahora, cada vez que presionaban una letra, el rotor iba a girar una vez. Haciendo que se alinearan letras diferentes. Presionó otra vez el rotor, se gira otra vez. Y ahora están alineados diferentes. O sea, que cada vez que yo presiono una letra, ahora las alineaciones están cambiando. O sea, que si no sabes la alineación original, no tienes idea de cómo van surgiendo los cambios más adelante. Entonces, el problema que tenía este nuevo sistema, o sea, porque cada vez que iban encontrando una solución, surgía un nuevo problema. El nuevo problema es que ahora, cuando se gire 26 veces, ya se va a hacer el ciclo completo. Y por lo tanto, se va a empezar a repetir el patrón. Y donde hay un patrón, es mucho más fácil encontrar la respuesta. Entonces, ellos no podían permitir que se encontrara esto. Así que, lo que hicieron fue, que en vez de usar un solo rotor, usaban tres. O sea, que básicamente, tú tocabas una tecla, esa tecla se convertía en otra letra, el rotor giraba, y entonces, ya tú tenías la primera letra desencriptada. Pero, a medida que tú ibas escribiendo, cuando llegabas a 26 dígitos, que ya el primer rotor hizo una vuelta completa, entonces, el segundo rotor giraba una vez. Entonces, todos los 26 dígitos que vienen a partir de ahora, son nuevos, porque ya se cambió todo. Entonces, se repetía el ciclo. Primer rotor gira 26 veces, el segundo gira otra vez. Cuando el segundo rotor, ya había girado 26 veces también, entonces, el tercer rotor giraba una vez. O sea, que ahora todo lo del principio, de nuevo, es algo nuevo. O sea, solamente con eso, ya era extremadamente difícil, porque solamente esos tres rotores, ya generaban, 17.576 posibles alfabetos. O sea, ya es un número que tú te quedas como, ¡Fa! Son miles de posibles alfabetos. ¿Verdad? Pero, eso, no les bastaba. Necesitaban hacerlo más complicado. Entonces, lo que hicieron fue que, antes, de siquiera llegar a los rotores, dentro del teclado, o sea, antes de mandar la señal eléctrica, digamos, había 10 pares de teclas, que estaban conectados. Por ejemplo, antes de llegar al rotor, vamos a decir que yo presiono la T y se vuelve una Q. O viceversa, presiono una Q, se vuelve una T. Ese es un par que está conectado y que siempre va a suceder. Siempre la T se va a convertir en una Q. Después, esa Q se va a mandar al rotor y va a pasar toda la cosa y va a quedar en la letra que sea, digamos, que le toque en el patrón. Y esto lo hacían con 10 pares de letras, o sea, 20 letras y quedaban 6 letras sueltas. Y esos pares, ellos los podían conectar de la manera que ellos consideraran adecuada. O sea que, era otra variable que podían intercambiar cuando lo consideran necesario. Entonces, ya con eso, había más, escucha esto, más de 150 billones de posibles alfabetos. Nada más con hacer esa adición extra. Pero por si fuera poco, ellos sentían que todavía no era suficiente y que había que hacerlo todavía más intenso. Entonces, claro, la máquina utilizaba 3 rotores, pero no existían únicamente 3 rotores. Existían 5. Y los 5 rotores podían ser utilizados, o sea, tienes 5 para elegir, eliges 3 y los ordenas de la forma que tú quieras. O sea, porque ni siquiera tiene que ser un orden predeterminado. Y como todos están ordenados de manera distinta, las permutaciones que tienes al elegir 3 y ponerlos en el orden que te plazca, entonces ya ni siquiera voy a intentar decir el número de posibilidades. Porque sería extremadamente absurdo. Entonces, ustedes comprenderán que era extremadamente difícil tratar de entender. O sea, ya los criptólogos estaban como no entendemos nada de lo que están diciendo los alemanes. Y los alemanes se sentían tan seguros con su sistema de comunicación que lo usaban para todo. Literalmente. O sea, ellos lo usaban con mensajes de alto nivel, de estrategias, tácticas, planes y cualquier tipo de cosa de la guerra. Hasta cosas tan triviales como el clima y hasta para hacer felicitaciones de cumpleaños. O sea, lo usaban para todo. Y el sistema era casi indescifrable. El problema es el casi, Ale. A ver. El problema es que para poder, o sea, claro, para tú poder descifrarlo, tú necesitas saber la colocación de los rotores, cuáles son las letras que están conectadas en el teclado y todo este tipo de cosas. Y esa era una información que tenía que comunicarse cuando... Porque, claro, si yo tengo una configuración diferente, por más de que tenga la máquina, no voy a poder descifrar el mensaje. Entonces, esta comunicación tenía que darse de alguna forma. Entonces, cuando ellos mandaban un mensaje, ellos... Primer error, que esto me pareció demasiado gracioso, es que los alemanes todos los mensajes los terminaban con Heil Hitler. Esa era como la despedida. Es como cuando escribes un correo y al final pones saludos. Bueno, literalmente, ellos terminaban su mensaje con Heil Hitler. Entonces, bueno, si ya los aliados ya saben que estos tipos están terminando siempre los mensajes igual, entonces ya tienen una pista de que tienen que tratar de hacer coincidir que eso diga Heil Hitler. Segundo error es que para transmitir los mensajes y para dar a entender la configuración, los tipos hacían una secuencia de tres letras, pero las solían repetir dos y tres veces. Por ejemplo, yo escribo ABC ABC para dar a entender y eso me genera un mensaje encriptado que puede ser cualquier letra, puede ser D, O, X, H, y J, pero entonces ya yo sé que la D conecta con la H, la O conecta con no sé qué en este patrón. Entonces, si ya yo tengo la máquina, yo puedo empezar a ver los patrones en los rotores y tratar de entender cuáles son los que están siendo, cuál es el que está girando y me está dando esta nueva combinación. ¿Ves? Entonces, si solamente se hubiera hecho una vez ABC, eso no pasa porque no logras encontrar esa, esa, o sea, porque yo sé que están repitiendo la letra porque son patrones de tres letras. Entonces, yo sé que esta es una letra, esta es otra, esta es otra, entonces intento encontrar ese patrón dentro de los rotores. Y este fue otro error que cometieron es que en algún momento no especificado pidieron un mensaje de prueba y como era un mensaje de prueba, aún, ah, porque claro, este sistema también tenía la peculiaridad de que estaba diseñado para que una letra nunca la letra que tú estabas presionando se convirtiera en sí misma. O sea, si yo apretaba la A, nunca iba a ser A en el mensaje. ¿Verdad? ¿Pero qué pasa con esto? Y es que en algún momento se pidió un mensaje de prueba y el inteligente supergenio que estaba enviando el mensaje, como era un mensaje de prueba, solamente presionó la letra T. t, 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 t cientos, de los billones que eran se reducen a cientos, y una vez que cientos, ya es algo que se puede hacer de forma manual, digamos, tienes unas cuantas personas tratando hasta que finalmente se descifró y a partir de la descifrada, hermano ya fue mucho más fácil y llevadero lo que vino después en la guerra oh sí, una locura, y bueno eso también fue un punto de inflexión en las fuerzas alemanas porque ahora, como bien dijo Pana, los aliados, sabían descifrar los códigos alemanes, las estrategias y como bien dijo Pana, lo usaban para básicamente todo entonces bueno este fue un punto de inflexión, pero aún así la guerra era como que tiraba más para el lado de los alemanes o sea, para los del eje, que para los aliados entonces, ¿qué pasa? que todo esto creo que no, creo que Amy, me parece que no definimos los nombres de los bandos tenemos a los aliados que viene a ser Inglaterra, Francia y posteriormente Estados Unidos entre otros y después tenemos a las potencias del eje que vienen a ser Alemania, Italia y posteriormente Japón entonces, estos serían como los principales sí, sí, sí un pequeño detallito que se nos pasó chicos, espero que no importantísimo a los 43 minutos pero no importa más vale tarde que nunca igual hasta ahora hemos mencionado tres países así que en fin mira para este entonces como bien dijo Pana mientras se descubría esto Alemania la Lufafe seguía bombardeando Inglaterra ¿no? y y bueno a Hitler no se le ocurrió mejor idea que mientras hacía esto dijo vamos a reabastecernos necesitamos más petróleo necesitamos más combustible para seguir presionando a Inglaterra y que se desgasten ¿no? porque en algún momento se le iban a acabar los recursos a Inglaterra pero claro también se le estaban acabando los recursos a Alemania porque constantemente estaban mandando bombarderos y no encima otra cosa es que no recuperaban los aviones una vez que iban y caían caían en suelo británico no caían en otro lado entonces no recuperaban en cambio por ejemplo los británicos cuando caía un avión inmediatamente iban y trataban de recuperar sus partes o trataban de arreglar el avión y los pilotos en especial se quedaban en isla británica y si sobrevivían eran pilotos que servían para otros vuelos en cambio los alemanes iban perdiendo pilotos porque claro siempre o morían o eran capturados en tierras británicas entonces Hitler empezó a ver esta dificultad dijo estamos gastando muchos recursos necesitamos más recursos entonces no tuvo mejor idea que atacar al gigante rojo ¿no? al señor Stalin en la operación Barbarroja nada con la excusa de aumentar sus recursos invadió la unión soviética le pareció que era una muy buena idea mientras atacaba a Inglaterra también invadió a Cosa y al principio le fue bien muy bien le fue hasta casi que llegaron a las puertas de Moscú ¿ok? pero pasaron dos cosas una la voy a mencionar más adelante y la otra la voy a mencionar ahora que detuvieron el avance del ejército alemán y una fue la que voy a mencionar ahora se llama el general invierno ¿no? que el general invierno en Rusia ya una vez fue salvador cuando las tropas de Napoleón trataron de invadir Rusia y no lo lograron y bueno el general invierno volvería a ser protagonista cuando estoy hablando del general invierno para los que no ser más listos estoy hablando del invierno de Rusia literalmente estamos hablando literalmente del invierno ruso bueno el invierno fue uno de los motivos el otro lo voy a mencionar un poquito más adelante ¿ok? mientras sucedía esto todo esto en diciembre de 1941 Japón que ya en ese entonces era parte de las potencias del eje no tiene mejor idea que atacar a Pearl Harbor que en ese entonces eran unas islas hawaianas que estaban básicamente estaban en poder de Estados Unidos ahí tenían a posada no se le dice a posada ¿cómo se le dice? asentadas sus fuerzas marítimas los Estados Unidos a todo esto Estados Unidos no quería entrar en la guerra como bien pasó en la primera guerra en esta segunda pasa lo mismo no quería entrar en la guerra no se quería meter en un conflicto que hasta entonces no era tanto un problema para ellos pero bueno lo estaban observando ¿ok? aparte el ciudadano norteamericano dice ¿por qué tenemos que mandar a nuestra gente a Europa a combatir una guerra y que mueran allá? no ya lo vivimos otra vez porque hay que volver a hacerlo entonces nada cuando Japón invade Pearl Harbor sucede casi lo mismo que sucedió en la primera guerra la gente dijo no podemos permitir esto y fue la mejor excusa para Roosevelt Roosevelt ahí está Roosevelt disculpen Roosevelt que en ese entonces era el presidente de los Estados Unidos pero enuncia su famoso discurso de la infamia y en ese discurso le declara la guerra a Japón tras lo de Pearl Harbor Japón o sea mientras se estaba recuperando de ese bombardeo de Pearl Harbor Estados Unidos que pierde creo que pierde dos portaaviones y no sé cuántos destructores que destructores básicamente eran estos barcos que eran los emblemas de Estados Unidos eran unos barcos más chiquitos que los portaaviones pero eran eran barcos de guerra básicamente bueno tras lo de Pearl Harbor Japón aprovecha y mientras Estados Unidos se recupera Japón invade Hong Kong Singapur Birmania Tailandia las Indias Orientales digo las Indias Orientales de Holandesas y Filipinas ok básicamente estaban avanzando bastante casi que estaban empezando a llegar a los Estados Unidos estaban en la mitad del Pacífico así que bueno con esta acción para terminar esto con esta acción Hitler no tiene más opción Hitler no quería que Estados Unidos entre a la guerra porque él ya sabía cuál fue el gran factor para que Alemania perda en la primera guerra pero desgraciadamente Japón tomó una decisión sin consultar y Hitler no ve más obligación que declararle la guerra a los Estados Unidos y ese fue otro punto clave para el fracaso que sería la segunda guerra para Alemania para Italia y para Japón yo no entiendo por qué se mete con Estados Unidos básicamente despertaron a un gigante o sea había un gigante dormido y Japón fue y con un pinchito le toqueteó ahí el pie y se despertó el gigante enfurecido o sea es como que ellos estaban allá tranquilos de su vida literalmente no queriendo involucrarse y van y le dicen pero métete métete o sea porque encima lo más gracioso es que supuestamente este ataque a Pearl Harbor era como un intento de persuadir a Estados Unidos de que no se metiera en los avances de Japón en el Pacífico hermano si no me atacabas no me metía o sea totalmente contraproducente eso accionar pero bueno y bueno chicos nada la guerra sigue o sea ya estamos en diciembre 1941 cuando pasa todo esto de Pearl Harbor la guerra acá empieza ya a tener un declive muy grande para las potencias del eje ya acá con la entrada de con la entrada de los Estados Unidos Churchill chocho de que los Estados Unidos porque Churchill quería desde que empezó la guerra en el aire británico cuando empezó esa guerra de aviones Churchill le pedía por favor que entre a la guerra y Roosevelt no quería entrar a la guerra ok entonces imagínense el panorama de Churchill un año anterior no tenía más que a Francia a Charles de Gaulle llamémoslo que era el que había armado la resistencia francesa con los soldados franceses que lograron escapar de Dunkerque ese era su único oleado no tenía más nadie y un año después Churchill tiene a la resistencia francesa con Charles de Gaulle comandándolo un gran referente de Francia luego fue presidente de Francia lo tiene Stalin porque claro invadió Rusia entonces Stalin se ve en la obligación de defenderse y toma partido con los aliados y encima Japón le hace el favor de hacer que los Estados Unidos se unan a la guerra entonces nada Churchill al año siguiente básicamente estaba chocho de que tenía estas tres potencias como lo es la Unión Soviética en aquel entonces y como lo es Estados Unidos en aquel entonces y acá ya básicamente la guerra empezó a tomar otra cara en 1942 los americanos o los yanquis logran vengarse de lo que pasó en Harper Harbor en la batalla en Midway y hunde seis portaaviones japoneses solamente queda uno en Europa Churchill aprueba el bombardeo a más poblaciones civiles lo que es una acción bastante tenebrosa que habrá cuestionable por decirlo menos pero bueno supuestamente los fines justifican los hechos entonces bueno en África el fin justifica los medios exactamente ahí hoy el pan está full corrigiéndome está bien está bien me parece perfecto porque es que justifica los hechos es que hay mucha información muchas cosas bro es que este es tu episodio yo necesito decir algo para aportar porque si no no aporto nada es que es que la segunda guerra yo creo que hasta se da para un tercer equipo digo un segundo episodio es una locura fue una guerra que abarcó muchas cosas muchos descubrimientos muchas guerras o sea imagínense que ni siquiera hablamos de básicamente las cosas nuevas que hubo en esta guerra bueno no nos van a dar los tiempos pero básicamente para ir terminando en el pacífico Estados Unidos empieza a ganar terreno los japoneses empiezan a retroceder en la parte de Europa los había un general alemán muy famoso que lo llamaron el zorro del desierto que básicamente tenía África a sus pies la parte del norte de África Egipto toda esa zona y los británicos no podían avanzar hasta que llegan los yanquis los norteamericanos llegan y nada destruyen a las fuerzas del zorro del desierto y en Rusia Hitler como yo bien dije quedó en las puertas de Moscú pero Hitler toma una decisión bastante interesante que es dividir a sus fuerzas ¿no? una fuerza la llevan a buscar todos los recursos de petróleo que tenían en algún lado de Rusia y la otra mitad de su ejército lo lleva a un lugar llamado Stalingrado y uno dirá o sea la gente los que saben de historias saben que fue una estrategia contraproducente porque Stalingrado no era un punto estratégico importante no había nada más que unas fábricas de armas pero nada que no le faltase al ejército alemán ¿no? ¿qué pasa? acá hay un choque de egos y es que como bien dijimos hoy a Hitler le caían muy mal los marxistas los comunistas entonces dice ¿qué mejor golpe para Stalin que atacar la ciudad que lleva su nombre? y eso hace y casi que logra tomar Stalingrado pero en un momento para el otro de un día para el otro como bien dijimos el invierno que salva a los rusos y encima los rusos sacan ejército de anda a saber dónde salieron mujeres hombres jóvenes todos salieron con armas a matar nazis y en julio de 1943 digo en sí en 1943 los alemanes se rinden de Stalingrado y y nada básicamente ahí ya empezó a caer todo el 6 de junio viene el desembarco de Normandía que los aliados de la parte británica logran desembarcar en las partes de Francia de Europa y nada ya no o sea ya ahí ya no no tenían lo atacaban de todos los frentes estaban atacando desde la parte de África ya Italia ya no era lo que era antes o sea Italia ya quedó diezmado Mussolini capturado los aliados atacando desde Normandía y acercándose hacia Berlín el ejército rojo también en enero de 1945 el ejército rojo llega a los campos de concentración de Auschwitz Polonia que es uno de los campos de concentración más grandes de judíos que había en todo el territorio nazi ok había un montón y y nada en esta guerra se llevó la vida de más de más de seis millones de judíos asesinados básicamente en este régimen nazi cuando lo encontraron a los judíos los encontraron de una forma muy deplorable eran básicamente seres humanos esqueléticos básicamente no tenían carne no tenían músculo no tenían nada o sea eran personas que no sé cómo estaban sobreviviendo uno ve las fotos y son dolorosas dolorosas y tétricas verlas son básicamente esqueletos con piel y eso básicamente fue el nazismo fue esa crueldad hacia ese grupo de gente sí la verdad que eso en verdad es una de las cosas más fuertes de de toda la historia de la segunda guerra mundial y no sé yo una vez tuve la oportunidad de ir a República Checa y fuimos a uno de los cementerios judíos hermano y es una experiencia fuerte la verdad saber la historia de 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 cómo un una manera de pensar es capaz de llevar a a eso digamos y la verdad es que es impresionante y honestamente espero que nunca se repita si algo nos demostró esta guerra es que la crueldad humana puede llegar a lugares que uno ni se imagina y básicamente en esta guerra si bien en el capítulo anterior decíamos la historia la cuentan los ganadores pero es que en esta guerra la historia se cuenta por sí misma con solo ver esas fotos no hace falta llegar a muchas deducciones de la crueldad que hubo del régimen nazi y uno no quiere catalogar a toda la población de ese entonces alemana como culpable porque estoy seguro que no todos querían la guerra muchos fueron a la fuerza muchos otros no querían pero no hablaban para que no los maten pero por lo menos si bien en la otra guerra la guerra fue cosa de avarios en esta guerra básicamente el que la inició fue un régimen y propiciado por pocas personas como lo fue Hitler Mussolini o en este caso el emperador japonés en aquel lugar los nipones ¿no? bueno nada ya para terminar en abril de ese año los rusos llegan a Berlín y en ese mismo mes fusilan a Mussolini sin antes darle la golpiza más grande del no sé yo vi fotos de cómo quedó Mussolini está en internet los invito a verla la verdad que son espantosas como los dejaron a los cuerpos de la mujer de Mussolini y a Mussolini los dejaron de forma ya ni siquiera parecían personas parecían masas de carne imagínense el desquite que tuvo la población italiana y bueno Hitler al ver que el ejército rojo está entrando en sus puertas en las puertas de Berlín y que del otro lado se acercan las tropas de los aliados y al ver lo que pasó con su su aliado Mussolini se encierra en un búnker y le da con su esposa le da una píldora a su esposa de suicidio una píldora me imagino con no sé algo que los mate digamos y Hitler toma la misma pastilla y se pegó un tiro en la sien el cuerpo fue encontrado al día siguiente después de que las tropas rusas llegaron a Berlín y bueno termina en este mes termina la segunda guerra en abril ya termina la guerra en Europa pero las fuerzas niponas que son las fuerzas japonesas aún seguían aguantando porque había un orgullo de decir el emperador Japón el imperio de Japón no pueden rendirse ante seres de mejor digo de menor por decirlo poderío de una raza inferior menor jerarquía menor jerarquía claro encima los japoneses siempre se creyeron más inteligente que las fuerzas norteamericanas que en ese entonces esas dos fuerzas estaban chocando ya Inglaterra y Francia estaban tratando de recuperarse de todo lo que pasó en Europa entonces las únicas dos fuerzas que estaban quedando ahora mismo en guerra eran las fuerzas norteamericanas y las fuerzas niponas las fuerzas norteamericanas le piden ayuda a Stalin Stalin ayuda un poco por la parte del norte pero muy poco es muy poco lo que ayuda Stalin no hace casi nada y bueno nada en agosto bastaron con dos bombas atómicas Nagasaki Hiroshima tranqui para acabar con la guerra y acá por primera vez se ven la destrucción masiva que fueron las bombas atómicas y con esto se finaliza la segunda guerra tremendo y nada sienta sienta el precedente de lo que son las bombas las armas nucleares en general y si hasta ahora o sea han pasado casi 80 años desde las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki hasta ahora no ha habido una tercera guerra mundial se lo debemos a básicamente la detonación de esas dos bombas porque ya vimos o sea si pensábamos que las guerras mundiales de por si eran así como catastróficas solamente ver eso esas dos explosiones es más que suficiente para darnos cuenta el poder destructivo que sería capaz de acabar con la humanidad directamente entonces básicamente la existencia de estas armas es lo que mantiene las potencias como en jaque digamos es como que no mejor mejor no hacemos tanta locura porque porque podemos acabar con el mundo literalmente si si y hoy en día se está hablando mucho de eso porque con lo que está pasando en Rusia y Ucrania estamos hablando de que en aquel entonces fueron bombas atómicas dos bombas que destruyeron dos ciudades que son no son pequeñas ok y las destruyeron y vieron los efectos que causó y para colmo después mucho después sucede lo de Chernobyl que lo de Chernobyl supuestamente fue cuatro veces más grande que lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki y eso fue un accidente nuclear ok y supuestamente dentro de todo lo controlaron ustedes imagínense lo que sería una bomba nuclear tirada directamente a un lugar y eso sin hablar de lo que hablábamos en el episodio de Apocalipsis digamos de las bombas nucleares porque claro estas son bombas atómicas o bombas de fisión digamos pero después tienes las bombas de fusión que son miles de veces más potentes entonces y existen existen y nada básicamente por eso tenemos así como que el mundo no no quiere entrar en otra guerra porque sabemos que las consecuencias pueden ser catastróficas pero bueno la verdad creo que acá hemos resumido dentro de lo posible en una hora lo que fue los eventos más destacados de la segunda guerra mundial o sea imagínense lo poquito que hablamos de cosas como el holocausto y de las banderas imagínense la cantidad de cosas que todavía quedan por discutir pero bueno nada chicos las guerras a diferencia de la primera guerra que yo creo que logramos llegar bien con los tiempos en este aún o sea si en realidad deberíamos terminarlo bien el capítulo deberíamos hablar de lo que pasó después de Normandía por decirlo hay un montón de eventos que no los mencionamos no digo que no sean importantes pero capaz no son los los que digamos oh pero hay un montón de eventos más o sea la segunda guerra mundial fue mucho más catastrófica que la primera y con decir que hubo alrededor de 70 millones de muertos si 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 en total es una locura y y y se llevó vidas tanto de soldados como de civiles como de animales como o sea nada y eso que fue una guerra que sucedió en 1939 hasta 1945 imagínese lo que sería una guerra hoy yo no sé yo creo que te destruye un país entero o sea a presionar un botoncito si quieren te lo destruyen ahí al toque como si nada si si pero bueno entonces si les gusta gente si quieren que hablemos de los otros temas que todavía no hemos hablado dentro de la segunda guerra mundial nos pueden dejar en los comentarios nos pueden escribir nos dicen hey en verdad el tema está bien interesante por favor hablen de las otras cosas o si quieren proponernos algún otro tema que no tenga nada que ver con esto también pueden hacerlo pero no chicos chicos acá entre nos el pana no escuche pero acá entre nos díganle que quiere que hablemos de la de la revolución francesa por favor soy bueno en ese tema eh pana eh nada un gusto haber estado con vos hoy y nada espero que en algún capítulo nos nos digan algún capítulo más en algún otro tema si si estaría buenísimo si te dicen que yo tuve algo que ver con el próximo tema yo no tuve nada que ver bueno no sé veremos pero bueno muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta acá así que gracias por estar aquí y entonces nos vemos la próxima semana para un poco más chao chao chau chau Gracias por ver el video